En Valenzuela, departamento de Cordillera, nuestro compañero Richard Lovera nos invita a conocer el rancho Víctor José, un establecimiento modelo que respeta el medio ambiente en la explotación ganadera. En Valenzuela, departamento de Cordillera, nuestro compañero Richard Lovera nos invita a conocer el rancho Víctor José, un granito de los que nos invita a conocer el rancho Víctor José, y un granito de los que nos invita a conocer el rancho Víctor José, un granito de los que nos invita a conocer el rancho Víctor José. Lo mejor porque yo siento que lo siento. Como me tengo, nos gusta. No me voy a tener cierta con la cabeza. Y si vas a decir que estas pescadoras son las malas. Ya sabes lo que está con esto. Veamos en el secundario de los autores. Ya sabes, te voy a tener cúbios de pérdida. Vamos a decir qué. Ya. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.